Florencia, Lionel y Elina, bueno, jóvenes del PRO en Cerrito, el día después de las elecciones, bueno, seguramente felices, ¿no? Sí, la verdad que sí, Sergio, ¿cómo andás? La verdad que sí, muy contento con los resultados de ayer, felices, la verdad, satisfechos. ¿Han trabajado? ¿Se reunían aquí habitualmente en la previa por organizar todo lo que es la elección? Sí, sí, la verdad que veníamos ya hace un tiempo trabajando, trabajando, bueno, más que nada nosotros tres apuntando a la juventud, llamar a los chicos que se sumen, y bueno, sí, estuvimos preparando la visita también que tuvimos acá en Cerrito de Rogelio, le organizamos un poco ahí la agenda para ver dónde él podía visitar y estar. Bueno, Loli, sos un joven que te ha sumado hace muy poco a este sector. Sí, ya comprometido con esto, sí, había estado un rato acá en 2019 por ahí, un periodo corto nomás, 2020 no hice nada, y ahora este año, bueno, volvemos a empezar otra vez a sumarnos bien y a hacer más cosas, más productivos. Exactamente, y arrancamos bien. Sí, arrancamos bien, ya con esto y también tenemos una página de Cerrito, para hacer un poco de promoción. Y se habla con los jóvenes, y se cambia con los jóvenes mediante la forma digital. Sí, apuntamos con eso, con las redes sociales, para traer un poco del interés de los jóvenes. Bueno, señorita, usted también abocada a la tarea de, bueno, trabajar por el partido. Sí, en realidad, bueno, la pandemia me trajo de vuelta a mi pueblo. Siempre estuve desde cerca, si bien no estaba con una participación activa, pero sí escuchando, opinando, por ahí, bueno, mi papá también está dentro del partido. Siempre, ¿no?, leyendo el diario, dando opiniones, viendo qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos pasa, qué podemos hacer de diferente forma, qué podemos adoptar de otros lados también. Siempre como apuntando un poco al objetivo, a futuro, ¿no? Para nosotros, que somos jóvenes, para nuestros hermanos, que son más chicos, y bueno, en algún futuro, chicos, no sé. Pero la idea es esa, la realidad es que los chicos me invitaron, fueron ellos los que me invitaron al espacio, para escucharme un poco, y yo escucharlos a ellos, intercambiar ideas, y la idea del espacio de los jóvenes es esa, intercambiar ideas, ¿no? Venir con necesidades, proponer, qué estamos viendo, qué podemos hacer diferente, qué es lo que nos duele, qué es lo que no nos duele, cómo nos podemos ayudar entre todos, somos una comunidad muy chica, y la realidad es que cada cosa que pase en el pueblo, todo el mundo actúa en consecuencia. Y más allá de las diferencias, de los partidos, o de lo que cada uno piense, la idea es escucharnos, escucharnos y conciliar un poco, tal vez esto de la super grieta, que tanto se habla, ¿no? Pero creo que todos tiramos para el mismo lado, o sea, a nivel comunidad, a nivel país también. Bueno, y hablando de escucharnos, se ve que ayer escucharon lo que es el mensaje, lo que fue el mensaje del PRO en este último tiempo, ¿no? Sí, ayer lo... bueno, escuchamos... no sé si escuchamos, lo que estuvo bueno también de ver era cómo se juntaban las diferentes ramas, ¿no? Todas las personas que se habían postulado en diferentes listas dentro del mismo partido, cómo al final de cuentas, exactamente, cómo al final de cuentas, más allá de las diferentes propuestas o iguales en algunos puntos, cómo pudieron juntarse y... no sé si festejar el logro, pero sí ver que para un porcentaje de la población queremos algo diferente. Bueno, Leonel, ¿cómo viviste el día de ayer? Tu primera experiencia como fiscal, creo, ¿no? Sí, como fiscal general, también ahí que tenía que ir a otras mesas. Como fiscal ya estuve en las anteriores elecciones, y esta vez me tocó cerrar las mesas, que sí fue una... aprender cómo se cerraban, el conteo de votos, todo ahí, el protocolo que había que hacer para... cómo era llevar a cabo todo y para estar atento a eso, pero... Estuvo bueno, o sea... Un buen día cívico, donde compartiste con gente otro partido también. Sí, estuvo, hablábamos todo bien, estuvo bien, y era bueno convivir con ellos, tal que también estaban en la misma. Florencia, si bien ustedes vaticinaban una victoria, ¿era lo que esperaban este resultado final? Y bueno, sí, como bien decía, es más o menos lo que nosotros teníamos en vista, lo que esperábamos, pero la verdad que nos sorprendieron, nos sorprendieron gratamente los números, o sea, se ganó, acá en Cerrito ganamos en todas las mesas, particularmente en todas, y después lo que fue en provincia y en nación también se ganó, que eso para nosotros fue re lindo, una experiencia hermosa, como dicen todos, entre ríos se vistió de amarillo, porque la verdad que sí, se ganó en todos los departamentos. ¿Y ahora comenzar a pensar en noviembre? A pensar en noviembre, a seguir trabajando, y bueno, y a progresar, a ir por más. A ir por más, a dar esfuerzo para que la victoria sea mayor, si es posible, ¿no? Sí, más vale. Y bueno, y esto de invitar a la gente que no votó, que aproveche la instancia desde elecciones, porque es muy importante el voto para todos los ciudadanos, es muy importante que pueda ir, votar y elegir quién quiere que lo represente. Bien, hubo mucho voto nulo, ¿qué mensaje les dejó? Y yo creo que a veces hay exceso de información, o a veces hay exceso de desinformación. ¿Cómo le apuntás a eso? Sí, yo creo que es eso, y también, o sea, si uno camina por la calle o anda, también hay como, la gente está muy cansada en muchos aspectos y en muchas cosas. O sea, tal vez esta instancia, después tener otra instancia más, es un poco agotado. ¿Es alta? Sí, yo creo que sí. Y ponerse a pensar quién quiere que uno lo represente, no es un tema menor. Lleva tiempo. Y es una tarea que en este contexto, no sé si es la primordial, ¿no? La clase política últimamente ha dejado mucho que desear. ¿Hay que hacer una renovación en este sentido y que tengamos políticos con ganas de hacer cosas y hacer las cosas como corresponden? Sí, tal cual. Personalmente creo que lo importante es el trabajo en equipo. Salir un poco de los egos y de las sillas de cada uno y trabajar en pos de un objetivo. A veces esto que uno se desdice, el otro se desdice, va un canal, después va el otro. ¿No sirve? Sí, y también agota, agota. Yo creo que agota. Uno prende la tele y en todos los canales escucha cosas diferentes o cosas iguales. Y también, no sé, creo que a los jóvenes nos pasa que de repente sentimos, no sé si violento el mensaje, pero como que... Sí, sí, nada. Sí, como forzado todo el tiempo. Y creo que eso no está bueno y por eso gente como nosotros, que tal vez tenemos otra actividad y estamos dedicando nuestro tiempo libre y nuestro tiempo extra a tratar de cambiar eso. Y desde hoy lo hacemos desde el PRO, pero también lo hacemos desde nuestro lugar de ciudadanos todos los días. Bueno, Lloria, ella me decía recién el mensaje de que voten, de que vengan a votar, que no dejen de votar. ¿Qué otro mensaje le darías a aquellos que ayer, lamentablemente, no fueron a las escuelas? Y bueno, que ahora la siguiente vez sí se acerquen, que es muy importante que expresen quiénes... O sea, quién quiere que los dirija o hable por ellos, sería. Que hagan el esfuerzo de ir a las escuelas. Ya sé que por el tema de pandemia o simplemente no querer ir, es más fácil decir que no van y listo. Pero es muy importante que todos expresen lo que sienten o ahí con el voto, a quién tienen más confianza o cuando mucho con quiénes ya no quieren más que los dirija. Es lo más importante. Florencia, por último, el mensaje como joven de Sorrito después de lo que fue el domingo. Lo que decíamos recién, que aprovechemos esta instancia de elecciones, que aprovechemos la importancia del voto, que aprendamos a votar también, porque como dijo Eli también, que le preguntaste de los votos nulos, es una responsabilidad de cada uno también empezar a ver y a revisar eso. Yo estuve cerrando mesa particularmente y vi muchos votos nulos que fueron válidos, porque estaban mal anulados, digamos. Entonces, bueno, empezar a revisar eso como ciudadano, evitar un poco las críticas y empezar a ser constructivos y apostar a las elecciones, porque es una instancia súper importante para nosotros. Bueno, así vamos a crecer. Con la elección vamos a ir pasando por las arandas, creo, vamos a ir creciendo. Sí, tal cual, así es. Y también invitar a los jóvenes, si bien yo ya estoy ahí, que joven y no joven, pero lo tenemos a Leo acá, que invitar a todo aquel que se sume, que es lindo y vamos a escuchar a todos, vamos a intercambiar ideas, a proponer, debatir, que de eso se trata. Gracias. 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 Gracias.